Hoy en este día vamos a seguir compartiendo un poco sobre el Sagrado Corazón de Jesús. El Señor me ha llamado a estar con ustedes hoy, una vez más y para mí, es algo grandísimo. ¿Por qué? Porque cada una de las veces que el Señor nos lleva a llevar su Evangelio, nos está enseñando algo antes a nosotros, antes de que lo podamos proclamar. Y yo me siento tan feliz, orgulloso de sentirme uno de esos chiquiados del Señor. ¿Por qué? Porque conforme uno va trabajando con lo que el Señor te pide hacer, uno se va sintiendo así con Él, abrazado por ese amor, lleno, lleno de esa presencia del Señor. Y hoy es un día tan hermoso, que mucha gente, si especialmente todos los que somos católicos, conociéramos, conociéramos lo que estamos viviendo todo este mes, pero especialmente hoy, miren, hoy, las iglesias estarían llenas, ¿por qué? ¿Por qué? Por lo que nos va a enseñar el día de hoy. Miren que, hoy el Señor me ha puesto aquí al frente de ustedes, a que les comparta sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Pero antes, antes de empezar el tema, antes de hacer algo más, voy a pedirle a mi esposa que, que ore por mí, para que Dios sea el que obre en mí y que no sea yo, que no sea Jorge, sino que su Espíritu Santo, oye, a cada uno de ustedes, a través de mí. Si podemos poner todas nuestras manos llorando, ¿ok? Amado Jesús, aquí te presento a mi esposa, que has invitado ahora a hablar de tu, de tu Sagrado Corazón. Señor, te pido que pongas ángeles y arcángeles, Señor, que lo cuiden, lo protejan, para que ese tema que, que, que va a dar en este día, quédate en los corazones y que nos enamoremos cada vez más de tu corazón. Lo consagra a tu corazón, Señor Jesús. Lo consagra a esa, esa chaja que lo traspastó en esta noche. Y clamos, Espíritu Santo, para que no sea Él quien hable, sino seas tú, Señor. Úsalo, Señor, y que no quedes defraudado, Señor. Que hable lo que tú quieras poner ahora en su labio, Señor. Mamita María, te pido que lo cubras con tu manto precioso, que lo acompañes durante esta noche y siempre, durante este tema, para que ese mensaje del corazón de tu amado Hijo nos enamore esta noche. Aquí en el nombre del Padre, de mi Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, pues con todas sus cuentas detrás de mí, ¿quién tiene miedo más, hermanos? ¿Quién tiene temor? ¿Quién tiene ese miedo de estar aquí proclamando la Palabra de Dios? Nadie deberíamos de tener miedo, ¿por qué? Porque nosotros no lo hacemos, lo hace el Señor. ¡Dale un fuerte aplauso a Cristo! ¡Que viva Cristo, hermanos! ¡Que viva la Santísima Virgen María! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen María! ¡Viva! Gloria a Dios, porque sin ella no tendríamos a Jesús. Sin ella no tendríamos un Padre, no tendríamos a esa Madre que siempre está ahí apoyándonos. Cuando caemos, cuando su Hijo a veces ya quisiera dejarnos ahí tirados por lo mal que nos comportamos, pero siempre está la Madre allí enseñándonos que la Madre siempre espera el regreso de su Hijo. ¡Amén! Gloria a Dios. Pues sí, mis hermanos, es un placer enorme estar compartiendo una vez más en esta noche para el pueblo del Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque es el gozo que se debe sentir, es el gozo que se debe llevar, y no solamente hablarlo de los labios para afuera, sino sentirlo, llevarlo por dentro, así como dice Jesús que nos lleva tatuados en la palma de su mano, así llevar a nosotros el Evangelio, porque es el mismo mensaje de Cristo Jesús el que se nos tatúa en el corazón de cada uno de nosotros, cuando nos pone a hablar de él. ¿Por qué? Porque ese tatuaje que nos deja en el corazón es el que nos hace a veces llorar, nos hace sentir algo tan hermoso, algo inexplicable, y eso solamente viene de Cristo Jesús, del Sagrado Corazón de Jesús, hermanos. ¡Amén! ¡Amén! ¡Ole a Dios! Y bueno, tenemos que agarrar la ventana, ¿por qué? Tenemos dos horas, ¿verdad? Dos horas para predicar en esta noche, y en el tema de hoy se titula el Sagrado Corazón de Jesús. Toda la iglesia está hablando de el Sagrado Corazón de Jesús en este día, pero en este mes la iglesia celebra todo el mes el Sagrado Corazón de Jesús. Y miren que cómo no me voy a sentir agraciado, cómo no me voy a sentir feliz, contento, gozoso, si es en el mes que cumplí años. Ándale ahí nomás para que se tome una sopita de esas de las que nos da Cristo Jesús. Me trajo a este mundo en el día que se iba, en los días que se iba a conmemorar, a consagrar, a adorar su Sagrado Corazón. Y para mí es un gozo, para mí verdaderamente es un gozo poder haber llegado a conocer la verdadera devoción al corazón. de Cristo Jesús. Es de verdad algo inexplicable lo que yo he llegado a sentir en estos días que he conocido el Sagrado Corazón de Jesús. Que verdaderamente he aprendido a ver, a visualizar en mi vida ese corazón de Él. Y miren que, así como la iglesia celebra este mes, así deberíamos de hacerlo todos nosotros. Por eso les decía que si todos los católicos conociéramos lo que se está viviendo, cada día en nuestra iglesia nunca estarías sola. Y no estoy hablando de lugar, sino que nunca estaría solo Jesús sacramentado. Porque más adelante nos va a mostrar hoy todo lo que Él tiene para las personas que verdaderamente lo tatúan en su corazón. Que verdaderamente lo viven, lo llevan y que hacen todo lo posible para poder mantener ese tatuaje firme en su corazón, en el Sagrado Corazón de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a empezar con la palabra de Dios que está en Lucas 6, 43, 45. Dice, no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol mal que dé frutos buenos. cada árbol se conoce por sus frutos. Miren mis hermanos, hay muchas personas, yo sé que hay muchas, no están aquí todas, pero hay muchas, muchos católicos que tienen esa devoción, pero que están en la creencia de que con creer, con creer en el corazón de Jesús, en el Sagrado Corazón de Jesús. Con eso, ya están viviendo una devoción como Él nos la va a pedir en esta noche y estamos tan equivocados y todo eso pasa porque no aprendemos, porque no queremos estar en los lugares donde nos van a enseñar. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de conocimiento y es tan hermoso cuando uno llega a conocer algo nuevo para mí, es algo nuevo también, ya tengo muchos años aquí, para mí es algo nuevo que aprendí y si cada uno lo que yo les voy a compartir es algo nuevo para mí, pero si cada uno de ustedes se parara aquí frente a compartir con nosotros que estamos allá, cada uno iba a tener una experiencia diferente, así es Jesús Cristo, así es el corazón de Cristo Jesús, es algo infinito que en una persona no alcanza, por eso Él nos va a pedir en esta noche que todos, todos nos hagamos de ese devocional, que nos hagamos de esa devoción, pero primero conociendo, porque Él nos pide, nos va a decir que para poder tener esa devoción tenemos que saber que le agrava y le gusta que se le venga y se le adore, a Él le agrada que venga a venerarlo, que lo alabe, pero algo bien importante es lo que más a mí me llegó al corazón, que Él quiere que toda aquella persona que quiera ser devoto del sagrado corazón de Jesús lo invitemos con nuestras obras, y que nos decía la palabra de Dios que cada árbol se conoce por sus frutos, entonces ¿cómo puedo hacer yo para poder multiplicar mis frutos, para poder hacer que ese árbol que Él ha puesto en mí dé muchos frutos diferentes ¿para qué? para poder estar en ese grupo de los que Él está pidiendo, no podemos venir a decirle Señor Tú me diste este don yo con este me quedo y este es el que yo voy a trabajar si Él nos lo dio todos los dones a todos entonces ahí la pregunta ¿cuántas frutas le quieres ofrecer tú a Jesús sacramentado de parte de ti? ¿o nos queremos quedar con solamente una para que un día vete y nos diga trabajador flojo ¿por qué no pusiste ese don en el banco que sea para que me hubiera dado algo de réditos? no mis hermanos Dios nos ha dado un corazón grande nos ha dado la posibilidad de poder hacer muchas cosas y Él Él necesita de todo de todo nuestro cuerpo ¿para qué? para que podamos desarrollar y multiplicar los frutos que le podemos regalar a Él a través ¿de qué? de nuestras obras miren que había un chaval que tenía una novia y este muchacho le dijo ¿sabes qué? yo te quiero demasiado te amo tanto y la muchacha le dijo ¿qué me puedes ofrecer tú para yo creer que verdaderamente me amas? dice que no te basta mi corazón te estoy hablando con mi corazón te estoy entregando mi corazón ¿pero qué más? pues es que lo más grande que tengo de ese muchacho es lo que no te puedo entregar ¿o qué tú me pedirías para poder entender que verdaderamente yo te amo? vuelve la muchacha la mirada a ese muchacho que ella también quería y le dice yo necesito también tus ojos dice ¿pero para qué? dice porque yo quiero que me mires porque yo quiero que con esos ojos puedas mirar aquel que tiene necesidad para que con esos ojos puedas mirar aquel que necesita que se le levante con esos ojos tú puedas mirar aquel que necesita que tú le extiendas la mano que Dios te ha dado para levantar y si yo la muchacha también necesito de tus manos ¿y mis manos para qué? para que puedas tú trabajar para que con ese fruto de tu trabajo tú puedas tener algo y darle de comer al que no tiene ayudar a extender la mano aquel que en estos momentos no puede tener lo que no tienes también necesito tus pies le decía la muchacha le decía ¿pero para qué quedan mis pies? para que puedas caminar hacia aquel que tiene necesidad de llegar a Jesucristo pero no puede llegar porque le hace falta un pie porque le hace falta a los dos para que tú vayas caminas a ser y se lo entregues a Jesús yo necesito todo tu cuerpo le decía y lo mismo lo mismo nos viene a decir hoy Jesús yo necesito todo tu cuerpo todas tus partes porque yo necesito adoradores que vengan a mí que me inviten a mí a través de sus obras y no podemos hacer las obras sin nuestro cuerpo Dios nos dio nuestro cuerpo para poder invitarlo a Él para poder usarlo de la manera que a Él agrade Él nos ha dado el cuerpo que tenemos para poder ofrecérselo a Él para poder invitar las obras de Él para que cuando lleguemos a su presencia y miremos ese hermoso corazón de Cristo ahí esperándonos que no nos vaya a decir retírate de aquí porque retírate de aquí porque no te conozco sino más bien que nos dé la bienvenida porque por medio de las obras tú vas a abrir esa llave vas a abrir esa puerta del reino de los cielos y te va a decir bienvenido al reino de los cielos porque tuve hambre y me diste de comer etcétera son las obras que Dios quiere para las personas que quieran ser adoradoras que quieren llevar esa devoción al sagrado corazón de Jesús por eso nos muestra con ejemplos como podemos hacer para poder ser una de las personas elegidas de Él miren cuando cuando yo estaba estudiando esto cuando yo estaba leyendo que empecé a mirar todas las gracias que Él nos ofrece a través de su corazón para toda aquella persona que quiera hacerlo como Él dice yo de verdad sentía como que mi corazón lloraba y como que esas lágrimas que quedaban en mi estómago así sentía como que se exprimía era algo tan hermoso era algo tan bonito porque para mí era algo nuevo para mí era una promesa nueva que Dios tenía para mí que me estaba ofreciendo pero me estaba pidiendo esto que lo invite que lo invite con mis obras no nomás que lo invite con andar predicando como andaba Jesucristo predicando no con las obras son las que nos van a abrir la puerta del cielo las obras así es que tenemos un trabajo muy grande mis hermanos de poder llegar a ser verdaderamente adoradores de Cristo Jesús del corazón de Jesucristo un corazón sagrado que es para ti y para mí así es que tomemos ese ejemplo de esos dos muchachos cuando Dios ve y te hable y te diga yo necesito de tus manos no le digas nunca que no yo necesito de tu voz no le digas nunca que no yo necesito de tus pies no le digas nunca que no porque así estamos rechazando lo que más adelante nos viene a ofrecer vamos a estamos rechazando algo grandísimo que se van a quedar sorprendidos de las gracias a través de las promesas del sagrado corazón de Jesús que tú y yo podemos tener dice la palabra de Dios en Jeremías 29.13 dice me buscarán y me encontrarán cuando busquen cuando me busquen de todo corazón es lo que les compartía casi al principio que muchas personas creen que con sentido un sentimiento de que yo tengo esa devoción con eso basta no Dios va más allá de ese sentimiento Él quiere que nosotros verdaderamente le busquemos con el corazón y Él va a estar allí presente para ti Él va a estar allí esperándote buscándote para darte todo lo que te está prometiendo miren que por allá en el año mil cuatrocientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y dos cuarenta y tres nació una mujer que se llamaba Margarita esta muchacha a los pocos años se fue al convento se hizo religiosa se hizo monjita y ella adoraba le encantaba venir adorar a Cristo Jesús a Jesús Eucaristía y a Jesús le encantaba de la manera que que ella lo hacía porque ella venía y le decía mira Señor aquí entre nos tú nomás dime todo lo que yo tengo que hacer para ir a hacerlo y luego venir a postrarme ante ti para venir a adorarte a Jesús le encantaba que ella le preguntara cuáles obras Él le gustaría que hiciera para que fueran agradables a Él cuando ella viniera y se postrara en la adoración a Jesús Eucaristía y Jesús se le apareció tres o cuatro veces a esta mujer en el transcurso de lo que estuvo ella como monja solamente vivió como cuarenta años pero en esos cuarenta años Jesús se le aparecía y le daba mensajes y uno de los mensajes era que siempre le decían te voy a mostrar lo que puedes hacer para que tú me des a conocer a todo el mundo que le des a conocer a todo el mundo acerca de mi corazón de cómo sufro de cómo lloro de cómo me duele ve y dile a todos los hombres que yo sufro mucho que mi corazón sangra cada vez que una persona se retira de mí por causa del pecado Jesús sufría cuando ella cuando Él hablaba con ella ella podía mirar el sufrimiento de Jesús por eso se entendían también porque a Él le encantaba de la manera que ella le hablaba a Él ahí fue donde nació esa devoción al sagrado corazón de Jesús a través de una religiosa y hoy viene y nos dice a cada uno de nosotros ven diles a los hombres a los hombres tus hermanos tus hermanas que yo estoy sufriendo por ellos que mi corazón se está derramando de sangre de dolor de mirar cómo se están retirando de mí ven diles así como le decía a Santa Margarita ven diles a los hombres cuánto los amo y que por ese amor que yo les tengo es por eso que yo sufro tanto ven diles a quién te atreverás tú a decirle a quién te atreverás hoy mañana pasado cuando tengas la oportunidad de poder decirle si tú supieras cuántas gotas de sangre sigue derramando el corazón de Jesús por ti si tú lo supieras vendrías a él él sufre cuando tú te estás retirando cuando tú te estás alejando a causa del pecado te estás alejando de Jesús él sigue sufriendo muchas veces pensamos que su sufrimiento fue en la cruz y ahí acabó todo gloria no su corazón sigue sufriendo por cada uno de nosotros porque muchas veces aunque estemos aquí le negamos el servicio le negamos que nos ayude a multiplicar los dones que le han puesto en nuestras vidas lo hacemos un Jesús tan pequeño y es por lo que él llora porque para muchos de nosotros Jesús es tan pequeño que no me puede dar el valor que no me puede dar la fuerza que no me puede dar la sabiduría que no me puede dar todo lo que yo necesito para llevar a cabo lo que yo siento que él me está pidiendo que haga ¿qué te ha pedido a ti? ¿alguna vez te ha pedido el Señor algo y que tú digas es que yo no puedo es que yo no nací para eso es que yo no tengo esas gracias pues si no las buscamos nunca las vamos a tener si no damos todo así como Santa Margarita si no damos todo nuestra vida por él nunca las vamos a tener y nos vamos a perder de algo bien importante miren que el Salmo 31 25 viene y nos dice fortalezcan su corazón sean valientes todos los que esperan en el Señor palabra de Dios entonces allí él viene y no nos está dejando solo no no está diciendo tienes que hacer no él viene y te dice si tú esperas en el Señor si tú crees en el Señor sé valiente sé fuerte haz que tu espíritu se fortalezca porque yo lo voy a hacer por ti porque yo no te estoy dejando solo yo te estoy dando la herramienta para que tú te levantes y puedas tener frutos de los que yo te estoy pidiendo y son buenos para ti son para tu beneficio para que un día cuando el Señor nos llame a cuentas podamos ir con las manos llenas de frutos para no llegar con las manos vacías a lo mejor allá también vamos a llegar y vamos a decir al Señor yo ni quería venir para acá porque no sé si podría llegar quien cree que puede llegar solo el cielo nadie pero si viene él si viene y nos muestra el camino él si viene y nos muestra la manera de poder llegar a él toda aquella persona que se consagra en la devoción del sagrado corazón de Dios va a tener muchas ganancias como estas que les voy a compartir ahorita nos compartía pues como compartía sobre su biología Santa Margarita que una de las recomendaciones de los regalos nombrenle como ustedes quieran las gracias que Jesucristo en una de esas apariciones le compartió a ella era de los más hermosos miren dice que Jesús le dijo ve y dile a todos ellos que todo aquel que vaya a misa y convulgue cada primer viernes del mes por nueve meses yo le voy a dar todas estas gracias las cuales yo les voy a compartir ahorita tan sencillo que a mi me motivó sea como sea yo voy a tratar de cada viernes cada primer viernes del mes estar en esa eucaristía porque yo quiero llevarme yo quiero ganarme ese premio el premio mayor que es la salvación y miren la primera dice que él le dará todas esas gracias ya seas casado soltero viudo dejado como tú estés viviendo tu vida pero si tú llevas a cabo esas esas visitas a tomar su cuerpo su sangre cada primer viernes del mes por nueve meses él te va a dar estas gracias dice ahí les va una dice la primera sería la paz en su familia acaso acaso el mundo ahorita en las familias no estamos gritando por paz en nuestras familias muchísimas familias destrozadas que no viven en paz no vivimos en paz que necesitamos de esa paz pero él nos está dando una herramienta nos está dando una llave hoy para poder lograr a tener esa paz a llegar a tener esa paz en nuestra familia así estés viviendo en la etapa de tu vida que tú estés viviendo lo que sea él te promete eso es una promesa que te va a dar esa gracia otra dice que nos va a consolar en todas las tribulaciones que podamos tener en nuestras vidas especialmente en esos momentos siguiendo hablando de la familia en esos momentos en que miramos que ya no se puede hacer nada que ya todo está perdido y que miramos que nuestra fe se cae hasta el suelo en esos momentos él va a estar allí contigo es una promesa que el corazón de Jesús va a estar contigo levantándote allí porque te lo está prometiendo pero solamente tienes tú que cumplir con ese requisito de venir a estar con él estos nueve meses cada primer semana del mes tomar su cuerpo y su sangre y el corazón de Cristo Jesús estará contigo levantándote mostrándote como tú puedes levantarte de todas las tribulaciones que puedan venir a tu vida ven dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús ese corazón de Jesús este es lo más hermoso que podemos llevar a nuestra vida porque miren lo que sigue dice serés un refugio en su vida y sobre todo a la hora de la muerte cuantas personas no tenemos miedo de morir que sentimos que nunca vamos a estar preparados que digamos yo ya estoy preparado yo ya estoy listo para partir a la hora que sea y en un momento en que vamos a tener miedo pero ese miedo él no lo va a transformar con seguridad con gozo con desesperanza porque él es una promesa que está haciendo para ti para mí porque él va a estar allí contigo porque él va a estar allí soportándote para que no te decaigas es una promesa del sagrado corazón de Jesús para ti en esa noche está en ti si tú la quieres hacer tuya está en mí si yo la quiero abrazar yo me quiero abrazar a ella ¿quién quiere pensar en la muerte? nadie yo quisiera vivir hasta los 90 años y así con fuerza para poder servirle al Señor especialmente porque en 15 16 años que tengo siento que no le he servido casi para nada pero quisiera empezar a servirle mejor mejor porque si se broma hacia atrás en el servicio que le ha dado uno al Señor se dó cuenta que le ha dado por unas miserias y nosotros deberíamos de hoy en adelante tratar de que el trabajo el servicio que le demos al Señor sea renovado sea un servicio nuevo un servicio diferente ¿amén? amén ojalá y que todos esos puntos se les queden se les queden en su corazón otra bien importante miren ahorita que vienen tiempos tan difíciles dice yo bendeciré sus empresas Él va a bendecir nuestros trabajos tu economía tú vas a estar bien aunque el mundo esté dando vueltas aunque todo esté por las nubes tú vas a estar bien porque Él va a estar llevando su promesa a cabo cada día cada día que tú te aferras a esas gracias que Él te está ofreciendo pero a imitarlo especialmente imitarlo en toda la manera como nos lo está pidiendo en la manera que Él nos está mostrando como quiere que seas como Él quiere ser imitado yo me quiero ganar esas gracias yo quiero luchar por esas yo lo he metido muy dentro de mi corazón y yo voy a luchar por eso hasta el último momento porque no sabemos qué día vamos a necesitar de esas gracias a lo mejor no alcanzamos a cumplir los nueve meses yo les aseguro que Él en su infinito milita misericordia lo va a tomar como que se lo hiciste los nueve meses amén dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús porque Él no te va a fallar ninguna promesa amén está bien importante mire si nos aferramos a imitarlo como Él no lo pide sus pecados hallarán misericordia ay que bonito dijo el Padre que palabras tan hermosas verdad que palabras tan hermosas nos da Jesús a través nos dejó Jesús a través de Santa Margarita que nuestros pecados encontrarán la misericordia quiere decir que por más pecados que hayamos tenido a lo mejor hoy nos confesamos hasta la mañana pecamos y el día de mañana nos llegó la muerte esos pecados encontrarán misericordia porque es una promesa que nos está dando cada una de esas cosas es una promesa que Él está haciendo para cada uno de nosotros y yo si quisiera irme al cielo de ver a ser sacerdote yo si quisiera irme al cielo y no navegarle tanto antes de entrar si no me gustaría llevar todas estas gracias en mi vida vivirlas ponerlas a cabo para poder llegar más rápido a esa presencia del Señor para poder estar más pronto dentro de ese corazón de Jesús hay otra que dice los tibios serán fervorosos cuántas personas no estamos tan tibios en la fe allí nos está hablando de la fe estamos tan tibios en la fe que cualquier egresito nos mueve cualquier egresito nos acolotea cualquier egresito nos tumba cualquier egresito nos saca de la iglesia cualquier egresito ya no nos deja ir a misa cualquier egresito ya no deja venir a muchas personas que se dejaron llevar por ese egresito de que no estaban fuertes estaban débiles estaban débiles yo no sé si tú quieres pertenecer un día a esas personas que por estar débiles en la fe se fueron al Señor tenemos que alabarle de día y de noche y tiene sus días tiene sus horarios tiene sus lugares donde Él quiere que vayamos a adorar a Él y a Él le gusta que se le adore en su casa aquí está en su casa primera Timoteo 3 colombia y pase la verdad quieres estar en la verdad quieres vivir en la verdad pues ven con Cristo Jesús a visitarlo a su casa ven con Cristo Jesús a visitarlo en la Eucaristía haz lo posible por vivir en gracia y poder vivir todas esas promesas de tu vida para Él junto de Él invitándolo a Él para que cada una de las cosas que nosotros hagamos que sean frutos buenos que sean frutos bendecidos por el Señor que no sean frutos que nosotros creemos que está bien pero a lo mejor estamos lejos de eso por eso en esta noche Él te quiere decir si tú supieras cómo sufro yo por ti si tú supieras cómo he llorado yo por ti pero así como yo he llorado por ti yo sé que tú también has sufrido has llorado te has navegado has gritado y te has decaído pero aún así yo he venido a mostrarte un camino nuevo he venido a mostrarte una manera diferente de poder llegar hoy un camino diferente para que tú puedas tener de hoy en adelante una nueva vida y cada vez cada vez que Jesús viene y te habla Él quiere mostrarte un camino nuevo para que tú puedas vivir mejor por eso te dice yo soy el camino la verdad y la vida y en ese camino que es lo que tenemos que hacer seguirlo para poder imitarlo para poder hacer lo que Él hacía para poder hacer de tantas cosas que nos viene y nos muestra nos está diciendo todavía que es lo que vamos a ganar a través de todo eso que nos está mostrando que nos está enseñando cuánta juventud en estos tiempos mis hermanos necesita de nosotros los padres de un padre que no tenga miedo de una madre que no tenga miedo para que tenga esa libertad ese poder en Cristo Jesús de poder hablarles de poder nombrarles en el nombre de Cristo Jesús las cosas como son para que para que puedan venir a Cristo Jesús de poder hacer una oración de poder por cada uno de ellos para arrebatárselos al mundo al demonio a todas las cosas que nos están sacando de su propia familia Jesucristo viene y nos dice que nos fortalezcamos a la fe que no tengamos miedo fortalezcan su fe hermanos fortalezcamos nuestra propia fe para poder ser esos instrumentos que Dios necesita en cada uno de nuestros hogares a veces por miedo dejamos que nuestros hijos se pierdan si muchas veces tal vez los podamos rescatar pero si no nos empapamos de las enseñanzas de Cristo Jesús como les vamos a hablar a esos jóvenes es tan triste mirar ahorita jovencitas 14 15 años ya tiene su novio se va con el novio dos, tres días a su casa después el novio se va con él dos, tres días a su casa y todo está bien ¿saben por qué? porque se acabaron los padres tal vez nos acabamos esos padres que podamos hablarles con la verdad que podamos mostrarles el camino que están llevando que no es el que Jesucristo le agrada y a donde los va a llevar por eso tenemos que sentarnos de todas las enseñanzas que Dios viene y nos está dando con cada uno de ellos siempre va a venir el momento de poder mostrarles como Cristo Jesús quiere que vivan su vida si no lo haces tu mujer si no lo haces tu hombre el mundo lo va a hacer de su manera y después ahí vamos a estar llorando y es donde vamos a escuchar dentro de nosotros mismos el rugir y rechinar tenientes porque vamos a entrar en la impotencia de que no podemos hacer nada más palabras de poder más palabras de vida con que podamos hablar no solamente a los jóvenes a nuestras parejas a veces el esposo o la esposa aunque estemos en el camino de Dios se vacilan